La causa avanza. Los abogados del sanatorio Paster han pedido que se desestime y archive la causa. Cosa que nosotros pedimos que la justicia sea independiente del poder político y continúe con la causa. A nosotros hasta el día de hoy el sanatorio Paster no nos ha entregado absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eso que quede claro. Hasta el día de hoy el sanatorio Paster no nos ha entregado absolutamente nada con respecto al cadáver o al cuerpo de mi marido. Señora, ¿a usted le llegó una carta de documento por parte de quien sería el propietario del sanatorio? Primero me llega una carta de documento de la doctora Silvia Jalil de Salgado, a donde ella, como en calidad de presidenta del sanatorio Paster, me dice que a nosotros se nos había entregado el cuerpo. Cosa que nosotros contestamos con otra carta de documento, a donde le digo que ni a mí, ni a mis hijos, ni a ningún conocido de la familia, ni a la empresa fúnebre, que era Moreira, la que nosotros contratamos, se nos había entregado el cuerpo. Después ella manda otra carta de documento. Bueno, carta de documento van y vienen. Pero todo está en la justicia. Por eso nosotros pedimos a Fiscalía 8, pedimos a la doctora Miriam López y al secretario de Fiscalía 8, el doctor Sebastián Pelizzari, que continúen con la causa. Usted tiene en sus manos una imagen, una captura de las cámaras de seguridad. Una captura, una imagen. La Fiscalía pidió 24 horas. A nosotros nos entregaron 17 horas de esta terapia. O sea, nos entregaron, para que sepan, 1.006 videos de una cámara. Si hablo en términos médicos, los descuartizaron a los videos. Los descuartizaron. Hay videos de 8 segundos, hay videos de 1 minuto 10, son interminables. Los vi todos, los volví a ver, los volví a ver. Y cada vez sigo encontrando detalles. Un detalle o un error tiene que ver con la hora de deceso de su marido, lo que el médico firma. El doctor Lucas Serafín Ábalos, hay dos Lucas Serafín Ábalos. Pásame la hoja. El doctor Lucas Serafín Ábalos, él dice que mi marido, en el certificado de defunción, que él falleció a las 6.42. A las 6.42 no hay absolutamente nadie, nadie ni en la terapia, ni médico, ni enfermera, no hay nadie. Tengo los videos a su disposición. Cuando quieran, desde las 6.30, el médico entra a las 7 menos 3 minutos y solo está 48 segundos. Escuchen bien, 48 segundos adentro. Hace una entrada, hace una mirada general y continúa. Y lo que dice el acta de defunción es que, y lo que declara, son diferentes horarios. No ha declarado el médico, todavía no ha declarado. Pero son diferentes horarios, se manejan diferentes horarios en cuanto a la muerte. Claro, nosotros vemos en los videos a las 7.20 y mi marido sigue respirando. Mi marido sigue respirando. Entonces nosotros queremos saber qué pasó. Los médicos hacen un juramento y este médico falció. Por eso también está denunciado el doctor Lucas Serafín Ávalo. Nosotros queremos llegar al fondo de la verdad. Simplemente es eso, simplemente es eso. Que él diga por qué pone una hora si él ni siquiera esa hora estaba.